Hola gente bienvenidos sean a una noche más de terror en este su canal favorito, hoy hablaremos de unas leyendas mexicanas muy famosas en sus respectivas regiones, espero sean de su agrado. Y les pido se queden hasta el final, apaguen las luces y pónganse los audífonos, y sin más pues comencemos. El callejón del beso. Esta leyenda es propia de la ciudad de Guanajuato, pero extendida por todo México. Cuentan que Doña Carmen era hija única de un padre completamente celoso e intransigente. Él quería casarla con un millonario español y hacer de su hija una dama de la alta sociedad. Sin embargo, el amor tenía otros planes, y ella estaba locamente enamorada de Don Luis, un galán que la cortejaba y tenía su corazón en llamas. Su padre quien quería oponerse al romance a toda costa, y negando la idea del convento, la encerró en una habitación aislada en una casa colonial, a lo que solo se tenía acceso por un pequeño pasillo. Don Luis, cegado de amor por Doña Carmen, encontró una ventana por la que podía colarse para ver a su amada. No obstante, cuando estaban en el pequeño callejón en un idilio de besos, llegó el padre de Doña Carmen y de la rabia que sentía le clavó una daga en el pecho, lo que le produjo una muerte fulminante. De aquí nace la tradición de que en cada pasillo angosto deben besarse los amantes para preservar su amor. Las costillas del diablo. Otro de los mitos y leyendas de México más reconocidos es el que habla de las costillas del diablo. Esta historia ha pasado de generación en generación, y hoy por hoy todavía hay personas que aseguran que es cierta. Dicen que en una ocasión, el diablo iba a llevarse una piedra hasta su casa. La ató con mecates y trató de arrancarla del suelo de lava volcánica, pero el suelo no sucedió, y así estuvo, hasta que sus costillas quedaron marcadas en la roca y cantó el primer gallo. Cuando esto sucedió el diablo se desapareció, pero dicen que, el diablo aún desea mover la gran piedra y llevarla a casa, por eso, si alguien es capaz de correrla de su lugar el diablo lo premiará con todo lo que desee en la vida. Esta leyenda es propia de la región de Tepochtotlán, donde además está ubicada la piedra deseada por el diablo. El árbol del vampiro. El árbol del vampiro es una de las leyendas más populares de Guadalajara. La historia cuenta que en épocas poscoloniales llegó a una población un hombre proveniente de Europa. Era una persona muy rara, callada y meditabunda que se pasa días enteros sin hablar con alguien. Aunque el extranjero generaba mucha curiosidad en los lugareños, todo era normal hasta que empezaron a desaparecerse algunas personas y muchos animales del pueblo. Teniendo en cuenta el raro comportamiento del hombre, las personas no dudaron en sospechar de él. Esa misma noche decidieron buscarlo y lo encontraron a las fueras del pueblo mientras mordía a una mujer que ya estaba desangrada. Tal fue la impresión de la gente que le enterraron una estaca de madera en el pecho y luego cubrieron con piedras el cadáver del vampiro recién descubierto. Lo más curioso de todo, es que cuentan los antiguos, que de la estaca del europeo brotó un árbol que fue creciendo hasta hacerse inmenso en menos tiempo de lo normal, y que si alguien se atrevía a cortar alguna de sus ramas, podría ver la sangre de todas las víctimas a las que había matado el vampiro europeo. Como ves, los mitos y leyendas de México son bastante interesantes y nos ponen frente a gran parte de la cultura de sus pueblos. Es curioso ver que muchas de estas leyendas también hacen parte de la tradición de varios países de Latinoamérica, aunque cada uno es manejado de acuerdo a las características particulares de cada región. El fantasma de la monja. México es un país con fuerte influencia católica, por eso las religiosas hacen parte de su día a día y de su tradición. La leyenda del fantasma de la monja cuenta que en un convento existía un patio con una fuente de agua cristalina que tenía un durazno sembrado a su lado. Durante muchos años cuando las novicias debían atravesar este patio de noche, no aguantaban la tentación de mirar su reflejo en las transparentes aguas de la fuente y acto seguido veían una mujer colgada del durazno con la lengua fuera y los ojos fuera de órbita, además de sentir un viento helado que las dejaba petrificadas. Cuando empezaban a gritar para pedir ayuda y llegaban sus superioras, nunca encontraban evidencia de lo que narraban las novicias. No obstante un sacerdote, supo el motivo de las extrañas apariciones. El fantasma se trataba de María, una mujer que se enamoró profundamente de un mulato que no era muy acaudalado. Sus hermanos se opusieron totalmente a la relación e hicieron que el hombre se fuera del pueblo. María desconsolada vagaba por la casa como una sombra. Sus hermanos se sentían culpables e inventaron que su amante había muerto, era mejor buscar un convento. Ella aceptó sin mucha convicción y al mismo día de su llegada con una cuerda se ahorcó desde el durazno. Cuenta la leyenda que durante siglos se aparece en el reflejo de quienes se miran en las fuentes, por eso se les prohíbe a las mujeres que se miren en una fuente después del atardecer. Suscríbanse y apoyen a el canal, nos vemos en tus sueños, jajajajaja.